Medalla a la Maestría Artesanal de Comunidad Desde hace 10 años en Huapi, Cauca, se fundó la Asociación de Artesanos La Gloria de Dios, compuesta por 10 mujeres y 10 hombres que se dedican al oficio de la cestería en paja tetera, produciendo los ya reconocidos canastos cuatro tetas, que benefician a 13 familias en total. Ferney Mejía, como representante del Grupo Artesanal, se propuso convertir a la asociación en una empresa grande y reconocida que pueda apoyar la labor del pueblo Eperara-Ciapidara, preservando el oficio artesanal. Su sueño es ser capaz de iniciar en el arte del tejido a las nuevas generaciones y resaltar la esencia de lo femenino expresado y materializado en sus productos artesanales. ¡Gracias!